Hola amigos, yo soy el Dr. Pedro Núñez. Me gustaría que vinieran a nuestras oficinas para que conozcan nuestro servicio. Por eso estoy haciendo algo muy especial. Estoy haciendo lo que se nombra 20-20. 20 dólares por un examen completo, 20 dólares por una extracción simple. Vengan a nuestra oficina, llamen al número en pantalla, haga su cita. Gran servicios dentales, uno que le nombro 20-20. Pues no se lo pierda, llámenos a Shields Dental Group.